El concejal de Padre de las Casas, Alex Enríquez, denunció la situación crítica del cementerio municipal de la comuna, el cual habría llegado a su máxima capacidad, albergando en él las sepulturas de más de 14.000 personas. Debido a esta falta de espacio, la administración exhumará 150 cuerpos por no pago del arriendo de terreno. En caso de no obtener respuestas de las familias, los cuerpos serán derivados a una fosa común. En el caso mío, el angelito creo que es algo tan importante para mis papás, para mí como hermano mayor de él. Me están exigiendo comprar el terreno de 331.107. Hay otros casos aquí similar que le están cobrando el mismo monto por un terreno de adulto. En el caso mío es un angelito. Entonces, por ende, no tengo el dinero para pagar ese monto. Según los afectados, la administración estaría aplicando mal el reglamento de cementerios y alegan falta de criterio. Entre los 150 casos, hay distinta data de fallecimiento y estado de la sepultura. Uno de los casos que llama la atención es el de Adriana, cuya madre falleció hace apenas tres años y cuya sepultura no está abandonada. Yo por lo menos tengo pena porque si me sacan mi madre de aquí, ¿a dónde me voy a ir a verla? Más encima ya tres años nomás, solamente tres años. Todavía ni siquiera el cuerpo no está ni de sello, por nada. Eso es lo que siento, pena. El concejal Enríquez dice que ha insistido ante el municipio, sin embargo, no ha tenido respuesta para solucionar este grave problema. Padre, las casas requieren un nuevo cementerio general y sobre todo, aquí yo quiero hacer un llamado al alcalde Juan Eduardo Delgado que por favor, mediante una noticia, detenga las notificaciones de las posibles exhumaciones de las 150 personas, porque las personas que están fallecidas y han sido notificadas de las exhumaciones son todas, la mayoría, situaciones sociales. Intentamos contactarnos con la Municipalidad de Padre Las Casas, sin embargo hasta el momento no ha entregado una versión de los hechos, por lo que aún es incierto el destino de los cuerpos de quienes podrían ser interrumpidos de su descanso eterno.